Somos el resultado del baile dinámico de las células y de las futuras conexiones neuronales que comienzan su entrelazado en el útero. Este libro es un entrelazado entre las palabras buscadas por Cristina y las ilustraciones de Zucene que ayudan a dar forma a lo que aún no se puede nombrar. Las primeras comunicaciones son sensoriales, entre roces y susurros. Se pone en marcha el desarrollo del mundo sensorial. Luego vendrán las emociones, las representaciones mentales que se irán definiendo en representaciones de uno mismo, del entorno y de su mundo. Toda esta escalada de percepción es posible si los padres acompañan calmando los estados tanto jubilosos como los dolorosos. Así facilitarán que el lienzo de la mente infantil sea orgánico y ordenado. Si no ha sido así, las sensaciones no organizadas asaltarán las emociones cabalgando hacia el caos o hacia un mundo gris de desconexión. Sentir pasa a ser un lujo y se rehúye. Poner palabras al mundo emocional será realmente difícil. Antes necesitaré constructos intermedios que faciliten mi conexión y mi articulación. Y entonces, esculpir imágenes, dibujar, contar con ilustraciones para dar forma a lo que aún no sé cómo nombrar. Me ayudará a que se levanten las palabras como si las esculpiera sobre la arena de mis primeras experiencias y así pueda empezar a expresar, a descubrirme, poner un final a mi relato pasado y respirar el presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!